¡Vamos a llamar a tu tío Buyer a ver cómo va la movida! El puto Lopi llamando, tío. ¡Qué pesado que es este pavo todo el día llamándome, tío! ¿Qué va a querer hoy, tío, este tío? A ver... ¿Qué pasa, Lopi, tío? ¿Qué tal? Oye, oye, hermanes, escucha, que estaba yo aquí pensando... ¿Tienes algo que hacer mañana viernes, tío? Pues mañana viernes... No, tío, creo que voy a hacer un viernes. ¿Cómo no pides ahí un avión y vienes hasta aquí? Joder, hasta Gijón, tío. ¡Puf! Hasta Gijón, pero tú estás pedado. Pero que sí. Hasta Gijón me dice que pide el pavo, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? Sí, con la cara. Sí, total, tío, ¿qué más te das? No tienes nada que hacer. Vienes hasta aquí del chill, tío, del friend the house y hacemos aquí un poquitín de ya, tú sabes. Pero... Pero tendría casita, por lo menos, ¿o no? Claro, man, eso es casita, ¿no? Vamos, tienes un caserón, un hotel para ti se azalta, joder. ¿Un hotel? Un hotel, man, es por supuesto, tío. Espérate, a ver, ¿contra quién juega el Sporting este fin? ¡Ay, salseo! Nos vamos al molinón. Villarreal de sábado, por favor. Hostia, Villarreal de sábado, tío. Te cuadra lo que más, te cuadra lo que más ahí. Puede caer, ¿eh? ¿Puede caer? Venga, va, voy. ¿Sí? Voy, voy de una, lo pillo. Vale, pues mañana ya te voy a recoger al aeropuerto. Hacemos un preguntas y respuestas porque voy a llamar a Spursito también, o sea que podemos hacer un poco de sanseo. 100% cuenta todo conmigo, con Villeras. Madre mía, Villarreal, no lo que se va a preparar aquí, hermano. Se viene, se viene, se viene. Bueno, pues nada, voy a llamar ahora a Spurs y mañana ya os recojo, colgado. Se viene, sacado. Impresionante. ¿Cómo me gusta esa predisposición, joder? Bueno, nada, pues nada. Vamos hablando ya, mañana nos vemos, hermano. Vamos hablando, tío. Mañana me recoges. Perfecto, colgado. Chao, tío. Bueno. Pues tenemos a Buyer el fin de aquí. ¿Sí? A ver el... Mariquita de Spursito. Ya me están tocando los cojones el follacabras, tío. ¿Cómo lo sabía, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, manes? ¿Qué haces, tío? Estaba aquí entre Gallola y Gallola marcándome un partidito de FUT Champions. Oh my gosh. Tú siempre a uno o a lo otro. Escucha, ¿qué haces mañana, tío? Pues nada, iba a hacer lo típico, traficar un poquito y tal. O sea, del free, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te digo yo? ¿Cómo no vienes hasta aquí, hasta Gijón? Joder, va a venir Buyer, ¿eh? ¡Hostia! Sí. Pero que inauguran algún McDonald's o algo. Eso no lo sé, pero podemos investigar. Yo creo que sí, seguramente tenga algún motivo de trasfondo porque me dijo que sí bastante rápido. Claro. Alguna cosa pasará. No sé, yo sí bien. El gordo igual me apunto, ¿eh? Nos echamos ahí unas risotas, ¿eh? Sí, sí. Aparte, tengo aquí un torneo de futgolf y tal de domingo que creo que nos puede cuadrar muy bien para echar unos free's ahí, unos long shots y demás, tío. Fútbol, eso. Joder, futgolf, eso suena fantástico, joder. Suena de anuncio, tío. Suena a que... Bueno, ganaría seguramente fácil. Escucha, estaba también pensando en una movida. Hacer un preguntas y respuestas del free, pero me necesito un hashtag ocurrente. Te lo dejo en tus manos, a ver. Pues no sé, cualquier... Es que no sé, nunca se me ocurre nada, tío. Y es lo que hay, joder. Y es lo que hay, ¿eh? Y es lo que hay. Y es lo que hay, manes. Ya está. Y es lo que hay, manes. Hashtag ahí y ya está. ¿Qué cabeza tengo, eh? Ni que lo tuviera apuntado delante, chaval. Y es lo que hay, manes. Tienes cabeza y sobre todo frente, pero a eso no vamos a entrar aquí. O sea, hashtag, hielo que hay pa un preguntas y respuestas que nos vamos a sacar mañana del... No, 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 no. Hielo que hay, manes. Hielo que hay, manes. Hielo que hay, manes. Hashtag, hielo que hay, manes. Madre mía. Hashtag, hielo que hay, manes. Preguntas y respuestas ahí. Que la gente pregunte ahí lo que le salga a la polla y nosotros ahí los fieras, streamo, buyer y tú. Porque supongo que streamo también vendrá, que no me lo has dicho. Es que se me acaba de ocurrir ahora, sí. Justamente. Sí, sí, justamente te estaba yo pensando en llamarlo ahora, tío. Con lo cual nos queda ahí un poquitín el tema en el aire porque díjome que lo llamara antes. Pero ahora no puedo, que estoy aquí haciendo flexiones o no sé qué. Y dije, bueno, a ver. Claro, tú llámalo, tú llámalo. La rutina esa de mía. Tú llámalo y dile a ver si viene que yo a streamo también le quiero. Vale, pues ya vamos a streaming también. Y ping, ping, preguntes y respuestas. Indelfree, foot, golf. Aparte vamos a ir a ver al Villarreal contra el Sporting, que no te lo había dicho, pero... Salseo máximo. Salseo máximo. Bueno, pues en estas mañanas voy a buscar al aeropuerto colgado. Venga, pues nos vemos en el aeropuerto. Venga, zumbao, hasta mañana. Venga, hasta mañana. Vaya fichaje, madre que me parió. Vaya salseazo que se va a venir, hermanos. Vais a flipar la que tenemos preparada. Vais a flipar. Qué vidiazos. Pero ahora vamos a ir con el tema que nos incumbe, que son los weekly pack. Estos tres sobres que tenemos aquí delante, como siempre, estos tres sobres maravillosos, donde en el último nos salió un azulito maravilloso, un azulito que nos dio 450.000 monedas. Os lo dejaré en la descripción por si acaso queréis ir a pipealo. Fue bastante épico. Y hoy, bueno, pues como sabréis, no hice tampoco el weekly review de la semana pasada, con lo cual tenemos dos y más. Haremos ya de momento de cuatro. Hasta acabaré sumando, hasta tener diez. Y será lo que haga. Pero bueno, como nos salgan dos porteros, pues un portero de central. Dicho esto, vamos a empezar con los jugadores de la semana cedidos. A ver qué nos sale por aquí. A ver si nos ceden por una vez algo decente. Que va a ser que no. O sea, Iborra. Madre mía, Iborra con 56 de pace. Por ese hat-trick. Pues bueno, nos dieron aquí a Iborra para probarlo. Tres partidos. Recordad que lo sumaremos a los de la semana pasada. Iborra con Zaha. Bueno, tenemos estos dos y. Bueno, Zaha tiene buena pinta. Tiene bastante ritmo. Tiene bastante cocina. Vamos con los sobres de 15k, chicos. Vamos con Hazard. Vamos con James. Vamos a ver si nos da algo. Empezamos por Hazard. Venga, va Hazard. Salseo del bueno. Fue bastante rápido. No creo que traiga nada gordo. Nah. La N con la A. Nah. Cocíelo. El mejor 79 de media, chicos. Bastante lamentable. Bastante lamentable. Bueno, Carcela González. Fememro Pan. Chatarra, chatarra, chatarra. Consumibles. Todo esto para el club. Y veamos qué tenemos por aquí repetido. Uy, mira. Mil monedinas. Mil monedinas. Ahí con el Profit. Y a Cocíelo. Bueno, Cocíelo. Máquina. Vamos ahí para el mercado. Desfilando poco a poco. Último sobre, chicos. Último sobre. ¡Pum! Que sea lo que Dios quiera. Fue bastante rápido también. No tuvimos suerte esta semana, chicos. No tuvimos una mierda de suerte. Bueno, un Draxler. A 84 de media. No está nada mal. No está nada mal Draxler. La verdad que hay un jugador que funciona bastante bien. Draxler con Ward. Tenemos por aquí a Consalves de Plata Único. Wiengren. Bueno, todos estos son consumibles. Ya lo sabéis. Va todo para el club. Y repetidos. Morrison. Tanane. Felan. Y el escudo grande. Me he estado descartado porque no vale para nada. Así que nada, chicos. Ya visteis que este weekly pack la verdad que no valió para nada en cuanto a sobres. Pero el salseo. El salseo de Steve Finde, chicos. Que se va a venir. Recordar el hashtag. Lo dejaré abajo en la descripción. Dejaré un tuit recordándoos el hashtag. Para que vayáis dejando vuestras preguntas ahí. Y el salseo sea real. Y mañana por la noche seguramente hagamos un Akin y Elopi en directo. Pero todos juntos ahí preparando la gordísima. Espursito, Buyer, Estrimo y yo. Y bueno, pues... Que empiece la comedia. Que la semana que viene vais a tener unos videazos, tíos. De pre-Navidad y post-Navidad. Y la hostia santa que vais a flipar. Nos vemos en próximos. Reventad el like. Suscribiros. Porque si bien mucho merengue. Pero merengue hasta con arbeló. Nos vemos. Chao. Bueno, pues mañana voy a recogerte yo al aeropuerto. ¿Vale, Potro? Vale, perfecto. Hostia, tú. Que no estaba grabando, tío. ¿En serio? Claro que sí, zumbao. ¿No estás grabando? ¡Hala! ¿O sí? Claro que sí, que estoy grabando, zumbao. ¡Hala! Pues tengo que pegar un corte ahí del frijón. ¡Qué fringao! Bueno, venga.